Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en sonora Pregúntale al día que vamos a hacer hoy, pa' darle color Hey Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol Hey Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol La pegatina aquí, comiendo chipirones, con los pones como tracos, señores Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte, comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispirá y ya ha llegado el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, que ganas de verte, comerte la vida, no importan las horas de noche y de día No importan las horas de tu bragas, soñando en tus bragas, perdiendo la vida, soñando en tus bragas, perdiendo la vida, pues verte en mi cama y comerte el sol ¡Eh, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón. Gracias.